¿Cómo es su nombre? Que hiciera el favor de regarlo a la comunidad para hacer los trabajos de subdivisión del CEA. El Grupo Composiero simplemente está haciendo los trabajos de subdivisión y tasación. Para usted comprar, dice aquí, permiso, usted se va a dirigir al CEA, a la inmobiliaria, no al Grupo Composiero. No al Grupo Composiero, al CEA se va a dirigir. No al Grupo Composiero. Y nosotros aquí mandamos regar los volantes. No entramos a los patios sin permiso de nadie. Bueno, bueno, pues, si entran sin permiso, permiso, si entran sin permiso, debían pedir permiso. Permiso. Nosotros tenemos medido... ¿Cómo es el nombre suyo? Johnny, Johnny, agrimisor Johnny. ¿Johnny qué? Sardaña. ¿Sardaña? Sí. Ok. Óyame bien, nosotros tenemos lo que es San Isidro entero medido. ¿Y usted es el diputado? No, no, yo soy... Pero dice aquí que la compañía es de un... De un diputado. De un diputado. ¿Quién quiere conocimiento? No, no, yo soy contratado por la compañía. ¿Pero quién te contrató? Soy contratado por la compañía. ¿Pero quién te contrató? Permiso. Hay que saber... Yo no te voy a contratar porque yo no soy... Mire, mire, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. La propaganda se reina. El trabajo es el SEA que lo está haciendo. No, no, no. ¿Qué quiere la compañía? ¿Qué quiere la compañía? ¿Qué quiere la compañía? La va a contestar. Mayor información. Si quiere mayor información en la comunidad, se pueden dirigir al SEA. Que venga aquí. Que venga aquí, porque ya ellos vinieron. Tienen que... Nosotros mandamos un abogado allá. Nosotros mandamos un abogado y ustedes no... Ustedes como compañeros de Comunidad, se lo están cobrando. El señor está aquí, el representante. ¿A dónde está el SEA? No, yo soy compañero. Lo que pasa, el compañero de Comunidad, el SEA. El gerente de cobro del SEA fueron allá y ellos dejaron a pedir. Sí, yo... Sí, yo lo... Sí, yo lo... ¿Cómo conocen? El gerente de cobro del SEA. ¿Están daños? Una pregunta, señorita. Permíteme. ¿También le van a cobrar los medios militares allá adentro? Permíteme, sí.